Fiel a mi currículum docente como profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea, fiel también a mi vocación pedagógica de abrir ventanas y a mi compromiso con la justicia y los derechos humanos. En mi conferencia sólo pretendo mostrar el pensamiento de dos autores que son actualmente un referente internacional del pensamiento económico y ético, como defensores de los derechos humanos de los más pobres. En torno a ellos quiero aclarar algunos conceptos que están a la base de las discusiones actuales del derecho internacional y de la justicia global. El centro de toda la temática es la dignidad del hombre. Soy consciente de que estoy en una facultad de teología y que a este concepto de la dignidad del hombre se puede llegar por varios caminos. Los teólogos llegamos por la fe y por la teología, pero también se llega a ese mismo lugar mediante la razón, la filosofía y el derecho. Llegados a ese punto de partida, hemos de caminar juntos todos, cada uno con su identidad, pero luchando todos por la dignidad del hombre, considerándolo una criatura de Dios o algo que nunca puede ser concebido como un instrumento en función de otras cosas. La dignidad y significa ser un fin en sí mismo y que todo está en razón de ellos. Mi intención, les decía, es que conozcan a dos autores actuales. Uno es Jan Ziegler y otro Thomas Pogue. El primero voy a utilizar sus conceptos, sus aportaciones como trasfondo, pero toda su discusión lo voy a hacer en torno a Thomas Pogue. Considero que son un referente de los derechos humanos en la actualidad y del derecho internacional, más aún, del derecho global. Y en este sentido considero que son equivalentes a Francisco de Vitoria y a Hugo Grocio en nuestros días. Comencé a leer a Ziegler hace unos 35 años en Ginebra. Él es católico, escribía en el periódico Le Courier, y era el que denunciaba todo el sistema de corrupción bancaria basada en la opacidad de los bancos suizos. Es el que denunció todo ello con perfecto conocimiento de causa. Tuvo la valentía de enfrentarse a todo su pueblo en nombre de la justicia y en nombre de la verdad. Nació en 1934, es profesor de sociología en las universidades de Ginebra y la Sorbona de París y ha sido comisionado especial de la ONU para el derecho a la alimentación y actualmente es miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo, es decir, de la ONU. Mi descubrimiento de Thomas Pogue es mucho más reciente. Hace unos tres años, a propósito de mi estudio actual, perdón, sobre mi estudio sobre los derechos humanos en la actualidad, con ocasión de unas sesiones de formación permanente que solemos tener nosotros los profesores de esta facultad. Este filósofo y sociólogo alemán es un estudioso de Kant y un especialista en filosofía moral y política. Hizo su doctorado en Harvard con una tesis dirigida por John Rawls y es autor de numerosas publicaciones sobre Kant, sobre John Rawls, sobre Habermas y el tema es el tema de la justicia global. Actualmente es profesor de filosofía y relaciones internacionales en la Universidad de Yale y es el que coordina a nivel internacional y el promotor del programa Patent II. Este programa es un programa que intenta hacer justicia con toda distribución de todos los medicamentos teniendo en cuenta los derechos a la sanidad de todos los más pobres. Es un proyecto en el que están colaborando numerosos, no solamente investigadores, médicos, sino también sociólogos, también economistas. Es un proyecto que con ocasión de el ébola ha vuelto a salir en primer plano. Bien, el problema de la justicia internacional, que es nuestro tema, es un tema tan difícil como urgente para el análisis filosófico-político, de modo que es el principal rompecabezas para la filosofía política contemporánea. Así lo dice el politólogo italiano Salvatore Becca. Otro de los grandes defensores de los derechos humanos, Peter Singer, que curiosamente es bastante denostado porque también está defendiendo los derechos de los animales. Dice que la importancia fundamental de este tema, en un mundo cada vez más interconectado y que requiere, por tanto, reglas que estén marcadas por una ética global. Entonces, podemos decir que este es el elemento clave. En esta perspectiva, el trabajo de Pogue representa toda una apología de los derechos humanos enriquecida por toda una serie de reformas de carácter cosmopolita del derecho internacional. Y esto es fruto de un enorme trabajo interdisciplinar, no solamente de él, sino de una serie de equipos, de juristas, de economistas, de médicos, etc. Y no solamente es un investigador teórico, es un creador de proyectos de conciencia civil. Toda su obra trata de someter a discusión pública y de implicar a toda la sociedad civil en la exigencia a nuestros gobiernos que están en los organismos internacionales para que realmente haya justicia y no la defensa de los intereses particulares de cada uno de los estados y de las multinacionales porque siempre llevarán las de perder los más pobres. Entonces, uno de los temas claves, su gran aportación en los derechos humanos, es plantear la obligatoriedad de los derechos humanos. No solamente de aquellos que se llaman los derechos humanos liberales, sino también aquellos que se llaman de la solidaridad o del acceso a los bienes comunes de todos. Y esto está insistiendo en que, y es lo más característico de él, no es solamente una obligación moral que depende de la conciencia de cada uno. Es una obligación jurídica y tiene carácter coactivo. Y en eso tenemos responsabilidad no solo los gobiernos, sino todos nosotros como ciudadanos, porque debemos exigir a nuestros gobiernos una justicia global. Yo quisiera aprovechar todos estos temas para aclarar una serie de conceptos fundamentales. Pero como trasfondo, quiero mostrar cuál es el orden económico internacional. Esto está proporcionado por Jan Ziegler, lleva toda su vida en la banca, es un gran experto y acaba de publicarse en castellano en 2013 una obra que él publicó en 2002 que se titula Los nuevos amos del mundo. Y esto es el trasfondo. Muchas de estas cosas que vamos a decir las estamos viendo ya. No es cuestión de nuestro gobierno. Nuestro gobierno lo tiene que hacer. O lo hace él o lo hace Europa. Y no es que lo van a hacer los de derechas. Esto claro que es de derechas. Pero gobierne quien gobierne, tendrá que cumplir toda esa serie de principios. Entonces, en esta obra de Los nuevos amos del mundo, habla del consenso de Washington. Y nos dice, se denomina así, a todo un conjunto de acuerdos informales concluidos a lo largo de las décadas 1980 y 1990 entre las principales compañías internacionales, los bancos de Wall Street, la Reserva Federal Estadounidense y los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, y precisamente los organismos internacionales como la ONU y la UNESCO. Estos acuerdos apuntan a obtener con la mayor premura posible la liquidación de toda instancia reguladora o toda instancia estatal o de otra índole y proponer la liberación más completa y más rápida posible de todos los mercados, de bienes, de capitales, de servicios, de patentes y la instauración final de un mercado mundial unificado y totalmente autorregulado. Es decir, un gobierno global sin Estado. Sigler resume qué significa el consenso de Washington. Todo este conjunto de reyes apunta a la privatización del mundo. Esta ideología de los señores, precisa Sigler, es tanto más peligrosa por cuanto que apela a un racionalismo riguroso, hace creer en una equivalencia entre el rigor científico y el rigor de las leyes del mercado. Voy a señalar los diez principios estrictos que ya están aprobados y están funcionando. Primero, en cada país deudor es preciso poner en marcha una reforma fiscal basada en dos criterios. disminución de la carga tributaria que grava las rentas y ampliar la base de los contribuyentes. Es decir, ampliar aquellos que deben contribuir. Es decir, eliminar o suprimir las exenciones fiscales que benefician a los más pobres. Hay que pagar todos. Los que más tienen deben pagar menos, pero debemos pagar todos para poder sostener todo. Segundo, liberalización completa de los mercados financieros. Liberalización completa de los mercados financieros. No hay fronteras para el dinero. Igualdad de trato a las inversiones autóctonas que a las extranjeras. Y cuarto, desmantelamiento del sector público. Esto es, privatizar las empresas estatales. Todo esto ya nos suena, lo estamos viendo. Quinto, garantizar en la economía de un país el libre juego de la competencia entre las diferentes fuerzas económicas. Esto es, garantizar la no intervención de los Estados en la economía. Sexto, intensificar la protección de la propiedad privada. Séptimo, fomentar la liberalización de los intercambios, reduciendo en un 10% anual los aranceles aduaneros. Todas las medidas proteccionistas de los Estados frente a las importaciones hay que irlas suprimiendo. Ocho, favorecer prioritariamente el desarrollo de los sectores económicos capaces de exportar bienes. Primar, la industria de exportación. Nueve, limitación del déficit presupuestario. También lo conocemos por la prensa de todos los días. Y diez, transparencia de mercado. Los subsidios estatales a los operadores privados deben ser eliminados en todas partes. En concreto, los estados del tercer mundo que subvencionen con la finalidad de mantener a nivel bajo los precios de alimentos deben renunciar a esa política. ¿Sabemos cuál es la causa de la desnutrición infantil? Va a decir POGUE. Esta ley. Es decir, tienen que pagar enormes impuestos por importar alimentos para niños. Y la causa de la desnutrición infantil en gran medida es esa. The Economist, revista nada sospechosa de intereses revolucionarios, definía este consenso de Washington como una conspiración destinada a enriquecer a los banqueros. Es así. Esta perspectiva pretende presentarse como una ley natural que rige el acontecer del mundo económico. El gran politólogo Pierre Bourdieu, no sé si es suizo o francés, por lo menos está en la Universidad de Ginebra, afirmaba con absoluta claridad, en realidad el fatalismo de las leyes económicas oculta una política, aunque su índole es paradójica, ya que se trata de una política de la despolitización, una política que aspira a dejar una influencia fatal en las fuerzas económicas, liberándolas de todo control y de toda obligación, al mismo tiempo que aspira a obtener la sumisión de gobiernos y ciudadanos a las fuerzas económicas y sociales así liberadas. La globalización ciertamente se nos dice que unifica el planeta dejándolo libre de fronteras no sólo económicas sino también de ideas de personas etc. Pero ¿cuál es la perspectiva de la globalización desde lo más vulnerables? La globalización en realidad más que unir este mundo lo ha fraccionado toda la globalización con estos criterios ha tenido dos efectos inmediatos fraccionar el mundo entre los que tienen y los que no tienen cada vez hay una brecha más amplia entre los países del tercer mundo y los países del primer mundo y en cada uno de los países una brecha entre los ricos de esos países y los pobres de esos países es decir la globalización que se vende como unificación a nivel social a nivel de justicia significa el fraccionamiento no pretendo subrayar estas contradicciones no pero dice Ziegler que esto contrasta enormemente con toda la tradición cultural europea la mundialización y la monopolización del capital financiero nacen se desarrollan y alcanzan su máxima plenitud en sociedades que aún están marcadas por la herencia ya sea cristiana ya sea judía ya sea simplemente teísta o simplemente humanista los valores de la decencia de la justicia del respeto a los demás de la honestidad de la salvaguarda de la vida habitan estas sociedades que no toleran ni el asesinato ni el atropello del débil sin resarcirles estas herencias complejas se encuentran en grados diferentes agazapadas en el fondo de la conciencia o del inconsciente de algunos banqueros presidentes directores generales de empresas transcontinentales o especuladores del mundo bursátil frenan sus actos y censuran de manera constante sus sueños pero estos principios en los que han sido educados están siempre contradecidos o contradichos por estas opciones que se pretenden las leyes de la economía de tal manera que frente a la economía como tiene un carácter científico los principios morales no tienen prácticamente casi ninguna incidencia más bien ocurre al contrario los principios económicos si tienen incidencia enorme en los planteamientos morales Jan Sigler concluye como relator de esta por parte de la ONU de todos estos temas de la pobreza mundial dice que no existe la fatalidad de la pobreza no es una fatalidad sino que se trata de una diaria masacre silenciosa quisiera con este trasfondo continuar continuar el tema que desarrolla Thomas Pogue en su libro pobreza mundial y derechos humanos resumiendo más de 3.000 millones de personas es decir casi la mitad de la población mundial viven en un estado de pobreza tan grave que todos los años entre ellos mueren más de 18 millones prematuramente más de la mitad de estas muertes un promedio de 29.000 por día afecta a los niños menores de 5 años esto es algo que está ahí mientras que esta enorme catástrofe humanitaria se perpetúa a diario mil millones de personas es decir los privilegiados habitantes del primer mundo podemos disfrutar del 80% de la renta mundial entonces esto es algo que no se puede tapar con diciendo que esta es la concepción científica de la economía no podemos convivir con este tipo de cuestiones teniendo la tradición que tenemos en el mundo occidental una de las cosas nosotros creemos que hacemos grandes aportaciones a todos los países son mínimas lo que ocurre viendo globalmente todos es a la vez lo contrario los países del primer mundo estamos obteniendo cantidades ingentes de dinero anualmente de todos esos países ¿por qué? porque todas las leyes de los convenios internacionales están realizadas a favor nuestro y en contra de ellos entonces ¿cómo se puede compaginar el enorme progreso económico y tecnológico a pesar de las normas y valores morales ilustrados en nuestra civilización? entonces nos dice expresamente que el progreso moral no tiene de hecho importancia ante esta concepción de la ciencia la persistencia de esta pobreza severa es sencillamente que no tenemos ninguna obligación frente a ellas ¿por qué? porque están fuera de nuestras fronteras nacionales no requerimos ninguna atención moral lo que es todavía un mal mayor se debe a que en relación a dicha pobreza no tenemos responsabilidad por parte de las políticas e instituciones económicas esa es la situación pero vamos a describirla en concreto ¿qué es lo primero que debemos hacer según Thomas Pogue? primero romper el muro de la indiferencia el muro de la indiferencia de todos los ciudadanos está anclado en cuatro conceptos que son falsos primero que son inútiles todos nuestros esfuerzos y dice no lo que más vale es nuestra opinión nuestra presión podríamos decir ante nuestros gobiernos la ayuda al tercer mundo no necesariamente debe tomar la forma de una simple transferencia de dinero basta con una serie de cosas de suprimir determinadas leyes que están funcionando primero el alivio de la pesada carga impuesta a los habitantes de estos países a través de intereses por los préstamos que solicitan sus gobiernos y que utilizan para beneficio propio y para fomentar un ejército que solamente sirve para controlar y oprimir a esa población suya sin dejarles participar en los bienes comunes que son los bosques el petróleo etcétera etcétera y esto lo hacen con perfecta benevolencia visto bueno y beneficios de los gobiernos y compañías internacionales bastaría sencillamente eliminar este pago de las deudas a estos países o todas las rentas que deben pagar por el monopolio a la propiedad intelectual de los medicamentos o de las semillas también detener la importación de dinero corrupto de los países pobres a los sistemas bancarios de los más ricos esto que estamos viendo de la corrupción en nuestro país es lo generalizado en todos los gobiernos del tercer mundo ¿por qué pueden hacer eso? pues porque todos ellos reciben muy gustosamente todos los fondos financieros de todos esos que saben que son opresores de sus pueblos y que venden sus propios derechos simplemente o también suspender la financiación de las juntas militares y de los tiranos que conducen a sus países a la deuda cuando consiguen derribar esos gobiernos y llegan al gobierno un gobierno podemos decir democrático tienen que comenzar pagando todas las deudas contraídas no se les perdona absolutamente ni un solo euro el segundo argumento es la supervivencia de la superpoblación en la medida en que cambian las condiciones económicas y que cambia la información mejoran las oportunidades y baja inmediatamente todos los la superpoblación no debemos de tener nada hay otra serie de argumentos que se dan que falta un organismo internacional un gobierno que proponga estas cosas pero si se pueden hacer conciertos entre los distintos países como se hacen actualmente pero que estén orientados a crear la justicia global no a defender los intereses de los más potentes y el cuarto argumento es precisamente algo paradójico es el argumento del optimista las cosas tal como están están bien y lo mismo que ha ocurrido con los países de oriente con la India y con China pues irá creciendo el progreso e irá desapareciendo la pobreza mentira cada vez va habiendo más gente pobre y dentro de esos países que han progresado tanto cada vez hay más diferencia entre los muy ricos y los pobres entonces qué obligación tenemos los que no somos pobres y vivimos en estos países del primer mundo aquí podemos decir que va a distinguir dos elementos las obligación moral y la obligación de justicia el enfoque tradicional nos dice que tenemos obligaciones morales de luchar contra la pobreza nacional pero no tenemos obligaciones tenemos obligaciones morales pero que pasan por nuestra conciencia no tenemos ninguna obligación de carácter jurídica a nivel internacional se sigue el principio del derecho internacional de joves donde no hay poder común no hay ley y donde no hay ley no hay injusticia en todo este no atender a todos los países pobres en sus necesidades lo consideramos que es algo que se debe a la solidaridad y a la benevolencia si hay alguna obligación respecto a la pobreza mundial se trata de un deber positivo e imperfecto es decir nos corresponde a cada uno o a cada país ¿no? el interpretar estas obligaciones según sus posibilidades es decir esto se traduce en ayuda humanitaria de carácter libre y progresivo esto nos lleva a un concepto clave y fundamental cuando se habla de derechos humanos hay que distinguir lo que se llaman derechos humanos negativos y perfectos y derechos humanos positivos ¿cuáles son los derechos humanos negativos y perfectos? aquellos derechos que están para proteger la libertad de la persona por eso se llama o de los estados por eso se llaman derechos liberales y obligan desde el primer momento y obligan no sólo moralmente sino coactivamente jurídicamente a nivel internacional ahora bien ¿qué es lo que ocurre con los derechos positivos como el de la solidaridad? pues sencillamente que eso quedan reducidos a una especie de caridad civil nadie tiene obligaciones sino en la medida en que lo vea conveniente según su conciencia y en la medida de sus posibilidades lo característico del pensamiento de Pogue es que en una interpretación liberal de los derechos hay que conceptuar estos derechos positivos como derechos negativos nadie tiene derecho a hacer daño a nadie nadie tiene obligación positiva de ayudar a nadie pero nadie tiene derecho a hacer nada a nadie y si ha hecho daño debe resarcirlos entonces un elemento clave de él es que las actuaciones de los gobiernos internacionales a través de la creación de leyes de derecho internacional y a través de la actuación de multinacionales están haciendo daño positivo de tal manera que la pobreza endémica de todos estos países no se explica exclusivamente por la teoría del caldero es decir que todo se va en corrupción no es porque está falseado todo el sistema de la justicia internacional es decir las leyes las dan según sus intereses no solamente los estados que está restringido a un grupo muy pequeño G8 G20 donde no intervienen sola y exclusivamente los que tienen derechos soberanos que son los estados que tratan igual sino que también intervienen en estos pactos aquellas compañías internacionales que tienen intereses particulares es decir todas las leyes están perjudicando severamente a todos estos países entonces lo que él reclama es que se tipifique esto de un modo liberal como un daño ocasionado que hay que resacirlos y hay que resacir el daño que se ha hecho a lo largo de la historia y que se está haciendo todavía hoy es decir el modo de argumentar de Thomas Pogue es convertir un derecho positivo imperfecto como es el de solidaridad en un derecho negativo perfecto es por ejemplo el caso de la esclavitud no podemos decir que se haga progresivamente si la esclavitud es una injusticia no podemos decir que vamos a acabar progresivamente con ella y que lo que hay que ir pidiendo es que traten bien a los esclavos hay que erradicar eso coactivamente con elementos jurídicos entonces lo mismo ocurre por ejemplo la atención a la dignidad de la mujer no es cuestión de que se les trate bien a las mujeres no es que hay que respetar coactivamente y ese es el carácter estrictamente jurídico y esto es la solidaridad no son principios podemos decir de ayuda desinteresada según nuestra conciencia sino que es la obligación estricta liberal de resarcirles de los daños que les estamos estrictamente haciendo y aquí es donde va a conceptuar lo que es la justicia global la palabra justicia tiene una connotación muy clara a partir del pensamiento de Rawls que fue el director de su tesis y con el cual discute Rawls dice que no solamente basta una serie de comportamientos correctos es decir unas relaciones interactivas entre unos individuos o entre unos estados y otros correctas sino que deben existir unas leyes correctas por eso pide no el concepto de intereses sino el velo de ignorancia nadie vamos a saber donde nos toca estar y por eso ahí lo importante son las leyes lo institucional entonces a las relaciones de interacción se le llama moral y derecho pero a la organización de las leyes se les llama justicia entonces es muy diferente lo que nosotros llamamos derecho internacional todo ocurre jurídicamente de una forma perfectamente correcta pero ojo siguen las leyes siguen los principios de respetar las normas de respetar los tratados pero quien da estas leyes quien pone estas normas son justas entonces hay que buscar la justicia institucional es decir no de las acciones sino de las leyes entonces la concepción tradicional del derecho internacional basta con cumplir las leyes pero no se pregunta sobre la justicia de esta es más aún él es discípulo de Rawls Rawls es el que habla de la justicia de las leyes dentro de cada país a la hora de hablar del derecho internacional no admite estos planteamientos de leyes institucionales de justicia eso vale para dentro de país y él dice esto es absolutamente incoherente toda su polémica con Rawls es que lo que Rawls ha hecho para el funcionamiento de la justicia dentro de cada país el propio Rawls no lo admite para los organismos internacionales ¿por qué? porque falta un gobierno internacional entonces esta es la discusión que tiene entonces lo que hay que hacer son diagnósticos no de los comportamientos interactivos sino de los comportamientos institucionales del funcionamiento de las reglas entonces el derecho internacional no es lo mismo que justicia global derecho internacional son las leyes que deben cumplir cada uno de los estados y son las establecidas coactivamente la justicia global lo que se refiere en terminología rawlsiana se refiere a la legitimidad y a la justicia de esas leyes que están organizadas por muy poquita gente y en esa organización de las leyes están no solamente organismos internacionales sino que están también toda una serie de grupos económicos bien pide este enfoque bueno me está aquí ya acosando yo quisiera insistir la justicia interrelacional fundamentalmente los derechos de acceso al bienestar no es cuestión de distribuir dinero es de hacer reglas justas y entonces en donde radica la injusticia de estas leyes voy a permitirme leer unos textos para abreviar nos sentimos muy orgullosos en el primer mundo de nuestra ayuda jactándonos de los miles de millones que gastamos actualmente en ayuda a los países pobres pero veamos los siguientes ejemplos la compra de recursos naturales los países ricos y sus empresas compran grandes cantidades de recursos naturales a los gobernantes de los países en desarrollo sin tener en cuenta cómo estos líderes llegaron al poder y cómo lo ejercen en muchos casos esto equivale a colaborar en el robo de estos recursos a sus dueños legítimos la población del país también enriquecen a sus opresores afianzando de este modo la opresión los tiranos nos venden los recursos naturales de sus víctimas y luego utilizan los ingresos para comprar armas que necesitan para mantener el poder ese comportamiento por ejemplo los pactos de derecho internacional en Inglaterra y Nigeria son perfectamente justos según el derecho internacional pero no tienen en cuenta de que son poderes tiranos que están utilizando todos los bienes todo lo que pertenece a su pueblo en segundo lugar el privilegio de los préstamos esto es un concepto fundamental los países ricos y sus bancos prestan dinero a estos gobernantes y obligan a la población del país a pagar incluso después de que el gobernante haya desaparecido muchas poblaciones pobres siguen pagando las deudas contraídas en contra de su voluntad por dictadores como Subarto en Indonesia Mobutu en República Democrática del Congo y Abacha en Nigeria una vez más estamos participando en un robo la imposición unilateral de la carga de la deuda a las poblaciones empobrecidas en tercer lugar las cuentas secretas de los bancos los países ricos facilitan la malversación de fondos de funcionarios públicos de los países menos desarrollados al permitir a sus bancos la aceptación de tales fondos esta complicidad podría evitarse fácilmente los bancos ya están bajo estrictas obligaciones de informar con respecto a los fondos sospechosos de estar relacionados con el terrorismo o el tráfico de drogas sin embargo los bancos occidentales todavía aceptan con avidez y administran los fondos malversados y además hay gobiernos que aseguran que sus bancos que aseguran que sus bancos sigan siendo atractivos para alojar estos depósitos ilícitos el fondo financiero es decir la asociación de integridad por la financiación global calcula que los países menos desarrollados han perdido de esta manera por lo menos 342.000 millones de dólares al año todo eso va pasando al primer mundo es un robo que se le hace a esos países aunque cumplan todas las leyes de derecho internacional en cuarto lugar la evasión fiscal los países ricos facilitan la evasión fiscal en los países menos desarrollados a través de criterios de contabilidad laxos para las empresas multinacionales dado que no están obligados a transmitir la información desglosada por países las empresas pueden manipular fácilmente los precios y las transferencias entre sus filiales para concentrar sus beneficios donde tributan menos esta global financial integrity esta asociación calcula que durante el periodo 2002-2006 la manipulación de los precios de transferencia privó a los países menos desarrollados de casi 100.000 millones de dólares al año en quinto lugar los países ricos son responsables de una parte desproporcionada de la contaminación mundial es decir son bienes comunes los países más desarrollados son los que más están utilizando esto debería crearse y es una de sus propuestas un fondo internacional para apoyar a esos países porque ellos no cumplen podemos decir se están utilizando esos recursos naturales y con ellos se deberían hacer fondos para ayudar a estos países y finalmente el régimen del comercio mundial los países ricos han creado un régimen de comercio global que supone que genera grandes beneficios colectivos a través de mercados libres y abiertos pero el régimen está amañado permite a los estados ricos seguir protegiendo sus mercados e impide a los países más pobres exportar absolutamente sus productos ¿qué deberíamos hacer? pues sencillamente crear un sistema internacional que no hace falta crear un gobierno sino sencillamente exigir a nuestros gobiernos que intervengan con estos requisitos de hacer una justicia real contra todos los países en primer lugar evitar los recursos de privilegios es decir que todos estos bienes de préstamos de ventas etcétera etcétera pueda pasar sencillamente a los depredadores a los dictadores invalidar este reconocimiento ¿no? de los préstamos que se dan a estos opresores que se mueren que cambie el gobierno pues el señor que lo ha prestado que lo pierda pero que no tenga esa obligación el país de estar años y años y luego toda una serie de medidas directrices para favorecer estos derechos él expresamente está insistiendo en los derechos de la salud y está trabajando una de las cosas que está poniendo y ya termino es en este proyecto primero tres minutos más y perdón crear un fondo de recursos globales que compensen aquellos países que son víctimas bastaría simplemente enviar el 1% del primer mundo a estos otros países habría falta un organismo internacional que gestione esos fondos pagados por los países más desarrollados en segundo lugar una estrategia de bienes públicos para reformar las reglas internacionales y fomentar fundamentalmente la investigación y la comercialización de medicinas básicas una de las cosas escandalosas que ni siquiera nos estamos enterando ahora es que todos los países han tenido que firmar el protocolo de los derechos de propiedad de las fórmulas de investigación de medicina por 20 años es decir surge una medicina nueva durante 20 años está absolutamente prohibido hacer un medicamento genérico es decir que durante 20 años a que haya una solución para resolver un problema nunca va a tener acceso a esas medicinas los países pobres y mucho menos la gente pobre de los países pobres porque eso está reservado y eso es una ley que existe y que todos los países tienen que firmar y han tenido que firmar entonces esto es un problema gravísimo supongamos que pasado mañana esta multinacional descubre un medicamento que cura el ébola lo va a vender a precio de oro todos los países que están infectados no podrán comprarlo ni los países ni las gentes todo eso sencillamente porque tienen el privilegio de 20 años disfrutar en exclusiva y ningún país puede promover los genéricos entonces lo que está proponiendo es una medida muy concreta que todas las medidas básicas capaces de curar las enfermedades que matan a millones de pobres cada año sean desarrolladas y sean accesibles a precios bajos para todo el mundo que las farmacéuticas nada más que descubran algo lo pongan a disposición gratuita de todas las demás farmacéuticas y todos los estados y quien quiera hacerlo pero estas empresas tienen derecho a obtener ganancias por eso para que no sea gravoso esta investigación de las empresas se proponen la serie de cosas es decir que todas las innovaciones en investigación sean medidas conforme a la eficacia que tienen al número de millones de personas a las que afecten y sean compensadas adecuadamente a modo de un premio nobel con estos fondos generales de todos es decir que esa compañía adquirirá prestigio y verá compensada su paga es como un premio nobel en deseo las compañías innovadoras sean premiadas con fondos públicos en proporción al impacto y entonces que también se otorgue una asignación equitativa a todos aquellos que están trabajando por esta sanidad global solidaria y sobre todo aquellos equipos que están investigando no si no 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 povo no 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 no